Como punto de referencia tomamos la ciudad de Duitama y vamos a llegar al municipio de El Cocuy la idea de este blog es documentar la travesía que nos lleva hacia el norte de Boyacá todos los municipios y como es esta ruta bienvenidos a este nuevo blog de Olacho, acompañen el primer municipio con el que nos encontramos en esta travesía a pocos kilómetros de Duitama Entramos en esta travesía Santa Rosa de Viterbo En esta travesía nos encontramos con el municipio de Cerinza Cerinza, Boyacá, un municipio que depende básicamente de la industria ganadera un municipio con mucha historia que fue fundado en 1554 un municipio sin embargo pequeño de unos 3.800 a 4.000 habitantes a 20 kilómetros de la ciudad de Duitama es el segundo municipio con el que nos encontramos en esta travesía al norte de Boyacá Cerinza Cerinza A 26 kilómetros de la ciudad de Duitama y a 6 kilómetros de la ciudad de Cerinza nos encontramos con este hermoso municipio, con Belén, Boyacá un municipio de unas 8.000 personas más o menos como población que está ubicado a 2.650 metros sobre el nivel del mar y muy importante históricamente porque en este municipio nació un héroe de nuestra independencia el niño Pedro Pascasio Martínez que haciendo parte del ejército libertador no se dejó sobornar por Barreiro cuando éste perdió la batalla en el puente de Boyacá y lo entregó luego que Barreiro se escondieron unas rocas a el libertador Simón Bolívar estamos en Belén, famoso por sus quesos, zona ganadera y lechera Saliendo de Belén hay que tener en cuenta que nos lleva hacia dos rutas una es el norte de Boyacá que es por donde vamos en la glorieta que acabamos de registrar seguimos derecho o a la izquierda y la vía a la derecha nos lleva hacia los municipios de Paz de Río y Xocha entonces tener en cuenta esa glorieta porque si vamos hacia el norte hay que coger a la izquierda hay que tener mucha precaución en estas vías acabaron de darse cuenta un caballo, un potro suelto por ahí, puede salir de cualquier potrero o una vaca o un niño bueno, hay que tener precaución en estas vías bien, sobre la ruta que les podemos contar que entre Duitama y el norte de Boyacá no hay peajes estamos atravesando por un páramo arriba del municipio de Belén acabamos de pasar por un pequeño caserío jurisdicción del municipio de Tutazá por acá se puede bajar a Tutazá pero es más cerca por la vía que nos lleva hacia Paz de Río Tutazá, el pueblo de la Virgen de los Tiestecitos la vía está en muy buenas condiciones la verdad algunos baches pero está bien demarcada bien señalizada por esta vía mucho camión lechero pero la vía es transitable es bonita no se debe transitar a mucha velocidad porque es pues quebrada hay bastantes curvitas y bien vamos acá vía al norte de Boyacá felices en el video de la travesía de Tunjayopal que les dejaré por acá una tarjetica veíamos el páramo de Toquilla acá estamos pasando por un sitio muy parecido al páramo de Toquilla es un páramo que existe entre los municipios de Belén y Susacón yo creo que esto es jurisdicción del municipio de Tutazá acabamos de ver frailejones se ve muy poco cultivo casi nada de cultivo pero lo más bonito de ver en esta zona es que se produce agua estos páramos producen gran cantidad de agua empezamos a descender del páramo este tramo de la carretera es bastante quebrado hay que bajar muy despacio y ya estamos muy cerca del municipio de Susacón pero este tramito de la carretera hay que bajarlo con precaución despacito despacito me causa curiosidad que entre un sector llamado árbol solo ya bajando del páramo que también nos lleva hacia Sativa Norte y el municipio de Susacón hay cualquier cantidad de cercas como esta cercas en piedra la gente divide sus potreros y sus parcelas con piedra todavía y se ve bastante bastante bonito dato interesante dentro de esta travesía al norte de Boyacá nos encontramos en este bello municipio Susacón ya hemos recorrido 85 kilómetros desde la ciudad de Duitama Susacón está más o menos a 2450 metros sobre el nivel del mar con una población entre unos 3200 y 3500 habitantes y es llamado la puerta de oro del norte de Boyacá los dejamos unas tomas del parque del pueblo para que se enamoren y vengan a conocer este bello municipio y vengan a conocer y vengan a conocer Nos encontramos en el municipio de Sobatá, capital de la provincia de Nuevo